Buen día, muchas gracias a ustedes por la comunicación. ¿De qué se trata esta ley Lucio? Bueno, como bien decía, la realidad es que está impulsada por la familia. La familia, en un momento tan duro, quiere transformar el dolor en acción y tratar de que esto no le pase a ningún chico de la Argentina. El caso de Lucio es emblemático, pero hay muchos, lamentablemente, son miles los chicos que están pasando por situaciones de violencia. Para eso, hemos presentado ayer junto a la familia, pero también con otros legisladores, algunos de Córdoba, como Sol de Zucaria o Adriana Ruarte, un proyecto que busca que esos resortes, como bien decía, estén articulados en dos puntos principales. La información que todo ciudadano tiene que tener para el momento de detectar tempranamente violencia en un joven, en un chico, sobre todo en los niños, y poder activar esas alarmas. Entonces, planteamos una campaña nacional de concientización de los derechos y las vulneraciones hacia los niños y adolescentes. Y, por otro lado, la línea 102, que en Córdoba es una línea que funciona, pero no pasa así en mi provincia, La Pampa, y en muchas provincias del país. Por eso queremos darle fuerza de ley a esa línea. Y un segundo apartado, sí. No, no, te iba a decir que es increíble que a esta altura todavía nos enteremos de que hay algunas cuestiones que no funcionan. ¿Cómo puede ser que haya lugares en donde uno no tenga a dónde llamar, a dónde recurrir, a dónde ir, si se encuentra con una situación como esta? ¿A dónde va uno a denunciar o a quién tiene que ir a buscar para que lo protejan? Exactamente. Es lo que ha fallado, es uno de los puntos que ha fallado en este caso. La familia paterna de Lucio asistía a la policía o llamaba al 101. Hubo un vecino que llamó al 101, que es el llamado a la policía en nuestra provincia. Y la policía no tiene la capacitación y el abordaje para poder tratar en esa situación. Fueron al domicilio equivocados, ni siquiera golpearon al vecino, que era donde estaba, lamentablemente, Lucio, en una de esas situaciones de golpiza. Por eso que planteamos esta línea especializada, no solo para que el abordaje sea integral, sino para que cualquier persona sepa que existe y pueda hacerlo. Como bien digo, en su provincia, en Córdoba funciona, está, pero en mi provincia no existe la línea 102, sino que hay que llamar a la policía. Y la queremos hacer por ley para todas las provincias. ¿Necesitan el apoyo del resto, nos imaginamos, de todo el arco político? ¿Ustedes creen que en este caso va a haber un acuerdo? Porque la verdad estamos hablando de la niñez. ¿Quién podría oponerse a que encontremos formas de protegerlas? Sí, esperamos poder contar con ese apoyo. Hay un segundo tema en la ley que lo trabajamos mucho también, que falló en nuestra provincia, pero también en otras, que son las herramientas que les damos a los efectores de salud, de educación, a aquellos profesores, médicos, docentes, que están tanto en contacto con los chicos. Para eso planteamos una capacitación a todo empleado estatal, pero también a privados que tienen contacto con los chicos, en cuáles son esas detenciones tempranas de la violencia, el acoso, el abuso que puede tener un chico. Y por otro lado, que es lo más importante, le damos reserva de identidad en el expediente a aquellos, por ejemplo, docentes o médicos que denuncien estos hechos. El objetivo de eso es que no haya represalias hacia ellos. Porque pasan muchas veces que en la escuela le dan alguna represalia a una docente porque denunció a los padres o a la madre, porque denunció que el chico iba golpeado a la escuela. Claro, son situaciones súper complejas en donde además tenemos que aprender como sociedad a involucrarnos sin miedos. Martín, gracias por esta comunicación con Arriba Córdoba. Por favor, gracias a ustedes y pelearemos para que sea ley. ¡Gracias!